Música El místico más conocido del Islam es Halay Alib Rumi que falleció en 1273. Un famoso poeta que vivió en lo que hoy es Turquía y escribió numerosos poemas basados en el amor. En la meseta de Anatolia Central, Conia es una de las grandes ciudades, la segunda de esta parte de la región, situada en el centro de una meseta a 1016 metros de altitud. Se alza a la ciudad santa, reconocida por sus notables monumentos religiosos. Aquí se halla el magnoseo de Mezlana de la de Din Rumi, poeta y pensador turco, que está situado en este museo junto a la meseta del sultán Selin II. Rumi, originario de Ben, está considerado que su museo es un lugar sagrado y que cada año he visitado por más de un millón de cielos musulmanes para visitar la tumba de este celebre filósofo místico, maestro de los hermanos, cuyos textos y poesías son leídos por los musulmanes de todo el mundo. Visitar este lugar supone un gran salto hacia atrás en el tiempo. Con esta situación está considerada como centro de desarrollo místico que merece ser destacado. No hay que mirar al mundo desde un traga luz, proveerlo suyo. La influencia espiritual de Mezlana y Alay en Din Rumi está siendo seguida por las personas de creencias diversas, reconocido en el Oriente Medio y a esa occidental como una de las grandes figuras literarias y espirituales de todo el tiempo. En su base de amor fundó el baile de la organización Medlebi Sufi, orden conocido en occidente como de los perniches. Demostrar a los demás es de suma importancia para Rumi. Escribió, mi religión es vivir a través del amor, a través de este espíritu. Demostrar amor a los demás es de suma importancia. Rumi escribió, mi religión es vivir a través del amor, la importancia expresada por Rumi es que vivir una vida hay que demostrar amor. Y este cuidado es más importante que defender los dos más religiosos. Él entendió el valor de la inteligencia en su fe como la religión del amor. Es notable porque no está hablando sobre el Islam. está describiendo un principio superior que supera las etiquetas y denominaciones religiosas. Se trata de otro mundo, de una forma mística de relacionarse con la humanidad que se expresa mediante la demostración de acepto hacia los demás. Bueno, es una bella filosofía. Esta rama musulmana permite el acercamiento de los no creyentes a los monumentos. Aquí asistimos un grupo de turistas españoles y la única condición fue la de ponernos unas cubiertas de plástico sobre los zapatos y guardar el respeto y silencio por fin al lugar sagrado. Gracias por ver el video. Gracias.